Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Yo soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriente que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriental que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriental que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental para arrancarme de aquí Un son sabroso de Oriental que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental que me siento calme a mí Un son sabroso de Oriental para arrancarme de aquí Yo soy la rosa oriental para escucharme a ti Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Si tú quieres que te toque, quieres que toque así Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Como el cine de mi de cantor que canto así Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí De paquero, de la paquero, de la paquero, de la pena Y escucha como dice así Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Oye, me pide mi corito, de la linda, ven pa' acá Pa' que lo hagan así Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Como tengo dinero que amará la vida de la pan Es como que dice así Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Tú barril de mujer, por ese que no lo traigo, cabalá Lo traigo de Miami Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Tienes que tocarme a mí, tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Tienes que tocarme a mí, tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí Yo soy la rosa oriental, para tan perderle aquí Tú sos sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí ¡Bravo!